Según el Cenami, atención, las bajas temperaturas van a continuar las primeras semanas de la primavera debido a las condiciones de la temperatura del mar peruano. Invierno en primavera. El clima frío seguirá en septiembre y en las primeras semanas de la primavera, según especialistas del Cenami. Si lo normal, por ejemplo, para Lima en la noche es tener entre 13 y 14 grados, la probabilidad de que las temperaturas se presenten por debajo de este rango básicamente implica un grado o medio grado por debajo de ese valor. Las anormales condiciones climatológicas en la próxima estación están vinculadas a las temperaturas del mar peruano. Básicamente los distritos costeros, porque la temperatura nocturna está fuertemente modulada por la temperatura del mar. La temperatura del mar, como ya se ha mencionado en los comunicados oficiales del ENFEN, todavía está presentando anomalías negativas, es decir, está más fría de lo usual. Visitamos el asentamiento humano Virgen de Lourdes en Villa María del Triunfo, una de las zonas más frías de la capital. Así tienen que cruzar las calles las madres con sus hijos al sacarlos del nido. No hay pistas asfaltadas, no solo tienen que lidiar con las malas condiciones climatológicas, sino también con el barro. En Loma de Corvín, en Villa El Salvador, los vecinos ya quieren que se acabe el invierno. Queremos que pase ya porque los niños se están enfermando ahorita. Ayer ha hecho bien frío, horrible, ayer, en las noches. Todos los días está así, hoy día recién ha salido soltito. Hay neblina, lluvia. Lluvia, neblina, viento, la humedad bien feo. Según la especialista, estas condiciones climáticas continuarán hasta las primeras semanas de noviembre. Música